Señora bonita De bellos encantos Me nace del alma Lo juro por Dios Decirle al oído Palabras bonitas Que nacen por dentro De mi corazón Cada que la veo Me quedo pensando Que es un imposible Pretender su amor No se ha dado cuenta Que la quiero tanto La traigo en el alma Y en el corazón Señora bonita No se que me ha dado Que si es un pecado Ya estará de Dios Lo amo en silencio Y no se hasta cuando Seguiré esperando Ese gran amor Todo lo he dejado Al paso del tiempo Para ver si un día Me brindas tu amor Y no se hasta cuando Termine el tormento Que llevo aquí dentro De mi corazón Señora bonita No se que me ha dado Que si es un pecado Ya estará de Dios Lo amo en silencio Y no se hasta cuando Seguiré esperando Ese gran amor No se hasta cuando Pero no se hasta cuando Y no se hasta cuando Gracias.